Reto A veces pienso Lo que pudo ser Pero no fue La vida continuó Y así pasó Con los años aprendí Que el tiempo Te da razón Para seguir Pero un recuerdo Desnuda mi alma Y cuando pienso en ti Mi niñez Vas ante mí Y solo pienso En volver Volver a ti Te da razón Me quedo aquí Nunca me fui Te da razón Te da razón